¡Eres mucho, Rosario! ¡Esta revolución! Tiendo un miedo de 24 años, de ciencia de políticos de gran poder Pura economía y negocios, juntos de mi carne yo lo invité Pero me confundió en pegue, confundido por la millónia de la clavista Un millón de años, que contando al pueblo de este reino era para mí ¡Eres mucho, Rosario! ¡Esta revolución! ¡Vamos! 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 Ya te quedes ahí sentado que hay una revolución Revolución, 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 revolución Ya te quedes ahí sentado que hay una revolución En esta canción, darte, darte para vos Uno, dos, dos, tres, arruinado hoy me ves Me he podido escuchar, pero nunca he contado Mi cuerpo está acá, mi cabeza va a marchar Y yo soy así, me voy, culpa de la flora Y yo soy así, no es por culpa de la flora Y yo soy así, no es por culpa de la flora Y yo soy así, no es por culpa de la flora Y ya va, y ya ven, los muchachos que se tienen Piña va, piña ve, los muchachos se sienten Como es él, por una mujer, como es él, por el muchaché Me tomaré, claro, montón, mi bonito noche, corazón Piña va, piña ve, los muchachos se sienten Piña va, piña ve, los muchachos se sienten Nunca tenés policía, que traí ser el capital Nunca tenés policía, que traí ser el capital Nunca tenés policía, que traí ser el capital Ya lo seguió, al baño de la luz Que traí ser el barrio, que lo vio crecer Ya no vino nunca más, por el mar de España Y se olvidó de esperar que los domingos en la casa Por la noche, cuatro llanas y un rato Y ahora estoy dejando a los demás Ya los dos igual, ya los dos igual Los dos y la que ven la pena Revolución, 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 revolución Lo que quieres, ha intentado que hay una revolución Revolución, 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 revolución Lo que quieres, ha intentado que hay una revolución ¡Buenas noches, Rosario!